los comunistas llegando al poder construyen un régimen totalitario en Chile sin duda obviamente si son comunistas no son de la Cruz Roja ni nada, son comunistas, no son liberales nada, y ellos dicen en Chile nos hemos matado en Chile nos hemos torturado en Chile aquí, en Chile allá pero es que en Chile nunca han tomado el poder es que en Chile siempre han estado bajo condiciones que han impedido que eso se produjera pero donde han podido donde han tomado el poder sin excepción han conducido a verdaderos infiernos en la tierra y este mismo partido que dice que ellos nunca nunca, nunca, nunca han sido cómplices se han identificado porque ser cómplices es un nivel malo, pero identificarse con el criminal con Stalin, con los Castro es mucho peor porque todo tu proyecto político tu definición incluso humana está dada por este tipo de ideologías criminales ellos nunca han tenido ningún problema en avalar cualquier tipo de crímenes en nombre de este paraíso terrenal que quieren formar y después te quieren convencer de que en Chile por arte de magia esto no sería así es totalmente absurdo primero tú dejas de llamarte comunista si quieres deslindar como han hecho la mayoría de los partidos comunistas en el mundo o sea en cualquier país un poco más que se yo donde hayan comunistas un poquito más reflexivos han tomado distancias han cambiado el nombre han condenado han pedido perdón todo eso nuestro partido comunista es de una resistencia es una secta muy resistente y muy peligrosa peligrosa porque está convencida de que está haciendo el bien que nos está llevando al paraíso y que para eso cualquier método cualquiera es bueno